¿Cómo se escribe en fracción? 10 onceavos. Empezamos con el número que aparece al comienzo. 10, así que ese viene siempre aquí arriba. Ahora, onceavo, eso se busca en el cuadrito, aquí está. Significa 11 debajo, o sea, sobre 11. Listo, 10 onceavos, es decir, el número que aparece al comienzo, siempre va arriba. Gracias.